Increíble para nosotros pensar que hace nada, cinco o seis meses, en un día de invierno estábamos conversando y tratando de convencer, diría, al Consejo Deliberante de que este cuento era real y que queríamos hacer una obra que parecía imposible para 300 personas en un plazo de algo así como cinco meses. Gracias. La verdad que es el final para nosotros de un cuento que termina como un cuento feliz porque empezó, como bien decía en la introducción, la señorita diciendo, Alejandra, diciendo que era un centro que hacía Pioneer para dar habitación a la gente que trabaja haciendo el desmanojado de maíz. Y es real, nació como eso. Pero a medida que fuimos evolucionando y a medida que fuimos conversando con cada uno de los municipios y entendiendo mejor la necesidad que había en cada una de las localidades de habitaciones para diferentes tipos de cosas, el proyecto dejó de ser un proyecto meramente para el uso de Pioneer y se empezó a convertir en un proyecto para la comunidad. A tal punto que cada vez fue tomando y cada vez nos fuimos enganchando más y más todas las partes y terminó, yo diría, siendo más un proyecto para la comunidad que es para Pioneer. Y lo van a ver cuando hagamos la recorrida por una innumerable cantidad de cosas que se le fueron agregando justamente para que pudiese ser una obra que le diera un sentido a la comunidad. Y a raíz de eso tiene baños de hombres y de mujeres que inicialmente no estaba previsto. Tiene baños para discapacitados que inicialmente no estaba previsto. Pusimos unos jones que los van a ver internos para que si, como creo va a ser el caso de Jurín, si se alojan chicos universitarios puedan estar leyendo o estudiando a la noche sin molestar a los que duermen y con su toaleta ahí para que no tuviesen que venirse en el invierno acá. En fin, se fue. Poco a poco fuimos transformando la obra en algo mucho más, mucho más para... Entonces, a veces cuando nos llamamos centros habitacionales para los trabajadores temporales, creo que se convirtió en algo a la inversa. Es el centro de Junín que Pioneer lo va a usar unos muy pocos días al año. Así que, bueno, nosotros somos muy orgullosos de poder ir viendo hoy esto. Esto dentro de unos pocos días más va a estar habitado. Esto ha estado... Bueno, ustedes seguramente andando por la ruta lo han visto crecer. Hace... En el mes de julio no había nada. Hace una semana todavía metía miedo, sino veían sin los panes de pasto puestos. Y poquito... Creo que el año que viene cuando lo veamos acá con... Con esta glorieta llena de plantas y árboles crecidos también va a ser totalmente distinto. Y con... Con mesas y lugares de esparcimiento puestos acá. Y poquito poquito, este... Creo que va a tener... Va a tomar un sentido que nos va a ir haciendo aún más felices de lo que estamos hoy. Eh... En... En nombre de toda la compañía, un... Un especial agradecimiento al Intendente y a todas las autoridades del Consejo Deliberante por... Por habernos creído, principalmente porque... Este... Este... Esta idea, este sueño que... Que nació hace unos pocos meses atrás... Eh... Había... Había que creer que iba a poder ser real. Y que se iba a poder lograr. Eh... Un especial gracias por todo eso. Un especial gracias por toda la ayuda y todo el apoyo que nos han dado y nos han empujado siempre para... Para ir para adelante. ¡Gracias!